Hola, ¿cómo están? La gran pregunta es, ¿qué va a hacer mi ley y qué es lo que piensa hacer con las jubilaciones y pensiones cuando suma de presidente? Bueno, en este video vamos a resolver esa duda. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Pero antes de comenzar el video, déjame pedirte por favor que me dejes un me gusta en este video, ya que con eso me ayudas muchísimo aunque no lo creas, y a vos no te cuesta nada porque es gratis. Pero ahora, con respecto a la pregunta, ¿me van a sacar el aguinaldo? ¿me van a sacar la jubilación? Bueno, te digo que no. Tenemos que terminar con esta campaña del miedo y empezar a dar certezas y verdades. Pero ¿por qué las jubilaciones y pensiones se cobra tan poco en relación al dólar, por ejemplo? Ya que una jubilación quedó por debajo de los 100 dólares y ni hablar de las pensiones no contributivas. Y de más está decir que es demasiado bajo en relación a la inflación y la canasta básica también. Bueno, pero hablando de todo este tema, les hice un recorte de la televisión donde se hablan de todos estos temas y también lo escuchamos a Javier Milei refiriéndose a esto. Y acuérdense que los leo en los comentarios, así me dejan su opinión ahí y los invito a que veamos este fragmento. Bueno, esta semana es una semana de muchísimas noticias, muchísima incertidumbre. Así que todas estas incertidumbres que tenés sobre las jubilaciones, te las vamos a resolver ahora. Mirá, poné el video ese. Ponelo, ponelo, ponelo. Estos temas muy populares. ¿Qué va a hacer con el régimen jubilatorio? ¿Qué va a hacer con los jubilados? ¿Y qué va a hacer con el PAMI? A ver, el tema de los jubilados, creer que eso se puede arreglar de corto plazo es una mentira enorme. El sistema previsional tiene un elemento fundamental que es la relación entre aportantes y beneficiarios. Durante varios episodios del kirchnerismo aumentaron la cantidad de beneficiarios sin contraparte de aportantes. Eso generó un desequilibrio muy fuerte dentro de la lógica del sistema previsional. Ahora bien, nosotros lo que, digamos, de ser exitosos en las reformas que estamos haciendo, por un lado generaría mucho crecimiento económico y sería intensivo en trabajo. Además, el salir del cepo tendría un efecto rebote. Además, como nosotros pensamos modernizar el mercado laboral, va a permitir que se creen muchos más puestos de trabajo. Y como eso se da en un contexto de aumento de productividad y de mayores salidos reales, la población económicamente activa sube. Por lo tanto, todo eso le permite poner en caja el sistema previsional sin tocar los derechos adquiridos. ¿Con el PAMI qué va a hacer? Eficientizarlo. ¿Pero sigue el PAMI? Sí, claro, pero hacerlo eficiente. O sea, que se termine el robo. Bueno, poneme la primera placa para poder empezar a entender un poco. Esta semana fue una semana muy especial. Hubo mucha, mucha, mucha angustia por una información que no fue muy precisa. La verdad es esa. Entonces, me pareció que lo mejor era empezar con el presidente Millet, que él, de su propia boca, que diga qué es lo que va a pasar con las jubilaciones y dar un poco de tranquilidad. La verdad que en el transcurso de esta semana, ustedes saben que yo trabajo, mi trabajo profesional es ser abogado previsionalista, estuve en ANSES, estuve en los bancos, estuve en el PAMI, y la verdad que todo el mundo está preocupado y tiene mucha angustia por mala disformación. Las preguntas que se hacen es, ¿se va a pagar el aguinaldo? Sí, se va a pagar el aguinaldo. ¿Me van a sacar la jubilación? No, no te van a sacar la jubilación. Entonces, yo creo que la campaña proselitista terminó. Esta campaña del medio tiene que terminar y ya tenemos que ser más profesionales y decir las cosas como son. Las jubilaciones se otorgan por ley y eso da muchísima tranquilidad porque no te la pueden sacar así nomás, no es una pensión no contributiva. Lo mismo que las pensiones, las pensiones no se van a sacar. Los beneficios son vitalicios, los beneficios previsionales contributivos. Entonces, tampoco te van a bajar la jubilación y tampoco tenés que angustiarte mucho porque lo que dejó el gobierno este que se está yendo realmente es un desastre. Es un desastre. Te vamos a pasar toda la información. Mirá, le vamos a hacer una información al presidente. Le vamos a hacer un informe al presidente sobre el estado de los jubilados, que él lo debe saber y su equipo, pero con mucha humildad te vamos a demostrar a vos por qué estamos en una emergencia previsional. ¿Por qué estamos en una emergencia previsional? Y sencillo, tenemos jubilaciones de menos de 90 dólares, de 87 dólares actuales. Se han tomado las jubilaciones y lo vamos a justificar del punto de vista, digamos, bien estricto en cuanto a los números, en cuanto se ha bajado el porcentaje del gasto del PBI en jubilaciones. Para que vos te des una idea, se ha bajado casi 2 puntos y medio del gasto del PBI en jubilaciones. Eso impactó tremendamente en los jubilados. Los jubilados están cobrando muy mal, muy mal, muy malos salarios. Los nuevos jubilados están jubilando con cifras que son realmente hasta graciosas, si me permiten el parangón, pero la verdad que es desastroso. Entonces, este programa, esta hora que tienen los jubilados para informarse, te vamos a decir bien, bien cómo estamos y qué es lo que le sugerimos al presidente de mi ley que haga con todo el profesionalismo que tengo. Todas las personas que estamos trabajando hoy, tanto el doctor Facundo Frasino como el doctor Cristian D'Alessandro, son personas que tienen posgrados. El doctor Juan Carlos Juárez, que tiene un doctorado en seguridad social. O sea que estamos, todos los profesionales, los mejores profesionales, yo me excluyo, que más estudian todo el tiempo sobre las cuestiones previsionales, te lo vamos a analizar objetivamente. Y obviamente vamos a consultar preguntas, vamos a contestar todas las preguntas que vos tengas para hacernos. Vamos a decirte quiénes van a poder hacer juicio, porque van a necesitar hacer juicio para poder levantar sus jubilaciones. Lamentablemente es así, estamos en un año que va a terminar el 180, 190% de inflación y a los jubilados les aumentaron el 111%. Eso es una reducción en el gasto, entre comillas, de jubilaciones, que se traduce en una pobreza significativa en que hoy un jubilado es indigente. Indigente. Fijate vos, costaba tolerar que un jubilado sea pobre, imaginate indigente. Entonces, el jubilado arranca y no llega a fin de mes, no llega ni siquiera a cubrir a veces dos semanas. Entonces, ni siquiera les alcanza para pagar el alquiler. La jubilación mínima en Argentina son 87.459 pesos. No debemos la de diciembre, porque estamos en noviembre y todavía hay jubilados que no cobraban en noviembre. Entonces, estamos diciendo que los jubilados van a cobrar en diciembre 260.000 pesos, cuando lo que estamos diciendo es una mentira. Estamos en noviembre, esperemos hasta diciembre y ahí te vamos a contar. Igual te lo vamos a contar, pero qué es lo que quiero decir. Que la situación es realmente angustiante. Pero es angustiante, pero te lo vamos a informar bien. Y de este programa salieron muchísimas personas que han mejorado sus haberes jubilatorios, muchísimas personas con renta vitalicia que ya cobran la mínima, no cobran 5 o 7 mil pesos como están cobrando hoy. Muchísimas personas que fueron a ANSES que no se pudieron jubilar, que las jubilamos. Tenemos muchísimas personas que se han querido pensionar y no se pudieron pensionar solos y vinimos y nosotros les resolvimos o en ANSES o en la justicia. Así que, bienvenidos al Defensor y arrancamos con los mensajes. Dale. Dale. Gracias.